Esta noche Rafa tendrá que poner la cara. Si te interesa mi hija Clara, vas a tener que dejar toda esa vaina de la música y la parrala. Tendrá que decidir entre su gran sueño y el amor. Pues si me toca dejar la música por Clara, yo la voy a dejar manito. Yo por Clara hago lo que sea. Pero habrá una promesa que no podrá cumplir. Mejor Rafa que nosotros terminemos y ya está. Rafael Orozco, el ídolo. Esta noche después de La Voz Colombia, Caracol, más cerca de ti.